¿Y por qué te vas ahora? Si mi alma está que llorar igual que tu corazón Yo te lo ruego no te ausentes Si el dolor que ahora sientes vale menos que un perdón Hoy me arrepiento una y mil veces Yo sé bien cómo te duele la tristeza que cause Hoy Jesús mi hijo no destruyas Tantas cosas que son tuyas Por un mal que yo pagué Música Ah si tan solo comprendiera que una lágrima sincera Hoy retrata mi dolor Y como yo en este momento pongo todo el sentimiento En palabras y canción Y como es para mí de triste El saber que ya partiste Sin dejarme ni un adiós Si yo sé bien que volvería Y otra vez renacería La pasión de nuestro amor Música Música Si yo sé bien que volvería Y otra vez renacería La pasión de nuestro amor Música ¿Por qué te vas vida mía? ¿Por qué me dejas así? Si sabes que yo te quiero ¿Por qué me tratas así? Música Me grita la verdad Que nunca pensé que tú me vas a correr así Y dejarme de la mano Estoy esperando la de la sorpresa ¿Por qué te vas vida mía? ¿Por qué me dejas así? Si sabes que yo te quiero ¿Por qué me tratas así? Yo sé que tú la dije eso Que tú embalaste así Pero que tú me debes estar oyendo Tú debes estar cerca Todavía tú no has cogido el banco Vene ¿Por qué te vas vida mía? ¿Por qué me dejas así? Si sabes que yo te quiero ¿Por qué me tratas así? Ahora mismo tengo un llorito negra Porque te me hace falta Imagínate un negro Porque estando así por la avenida Solitario ¿Y tú? ¿Por qué te vas vida mía? 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 Gracias.